Hola, muy buenas noches, sean todas bienvenidas y bienvenidos al bloque deportivo en TVU. Vamos a comenzar con una de las mejores noticias del fin de semana, el triunfo de la UDEC sobre Copiapó. Un partido que se jugó, la verdad, en una cancha que partió bien, pero con la intensa lluvia que cayó durante la noche del sábado en Concepción, se fue deteriorando y la verdad terminó en muy malas condiciones. La UDEC lo ganó con propiedad, más allá del tema ambiental, con dos goles de Hernando Castillo y otro golazo de Orellana, un chico que cada vez se afianza más en el mediocampo a Uricielo. Y la verdad es que la UDEC en una semana le pasó siete goles a dos equipos que están en zona de Liguilla, cuatro a Puerto Montt, ahora tres a Copiapó, y lógicamente se afianza en su intención primero de permanecer en la categoría. Vamos a ver si después le alcanza el impulso para algo más. En referido justamente a este partido, Arnaldo Castillo, goleador de la UDEC y del campeonato, esto dijo tras el encuentro y el triunfo de la UDEC sobre Copiapó. Bueno, la verdad que muy contento. El esfuerzo del equipo dio todo de sí en este partido. La verdad que muy contento de ellos, de la gente que vino a apoyar. El trabajo de la semana, como dije anteriormente en la entrevista que tuvimos, que este partido iba a ser marquilla especial y bueno, se abrió el arco y la victoria en casa. A otro equipo que no le fue tan bien, lamentablemente, fue Arturo Fernández Vial, que sigue sin ganar, pese a tenerse un buen resultado desde Valparaíso. Un empate a dos frente a un Wander que siempre local se hace fuerte. Otra vez el Vial partió cayendo a los 15 minutos. Un gol ahí, una desconcentración en la defensa que permitió que Fernández abriera la cuenta para el equipo local. Lo empató cuando no jugaba muy bien con un gran tiro libre de Pons, un lateral que ha sido cuestionado justamente cuando estaba en Temuco. Una de las mejores armas que tenía ofensivamente era la pegada de pelota parada y puso ahí el 1-1. En el segundo tiempo, Branjikán, un hombre que le dio la confianza a Patolita desde el inicio, respondió con goles. Una muy buena opción personal ahí. Se sacó al arquero Miranda tras un buen pase de Loyola para poner el 2-1 parcial. Y lamentablemente Vial no aguantó mucho la ventaja. Tuvo Loyola el 3-1 ahí, se lo sacó el arquero local. Y tras cartón vino el empate 2-2 sobre el final. Dos acciones de Carlos Salgado pudieron cambiar un poco el destino del partido. Pero lamentablemente se quedó el marcador en este 2-2 que deja Vial corista. Y ya no tiene esa ventaja porque antes decía que Vial tenía un partido menos. Ahora, por ejemplo, con igualdad de puntaje en relación a Recoleta en partidos jugados. Recoleta estaba igual un punto más arriba en la tabla de posiciones. Otra noticia que dio que hablar este fin de semana fue la suspensión del partido de Deportes Concepción y General Velasque. No porque se suspendiera, porque dada la inclemencia del tiempo y el mal estado de la cancha de Lesterroa, esta decisión podía ser dentro de lo que se considera como lógico. Pero se avisó recién cuando quedaban 45 minutos para el inicio del partido. Mucha gente estaba en el estadio. Otra iba rumbo al recinto. Y les pidió de sopetón esta información. Se dice que se tomó desde el nivel central, desde la NFP, que se suspendiera el partido. El árbitro había aprobado el campo de juego dos horas antes, como dice el reglamento. Si no se suspendió en ese momento, quiere decir que después algo ocurrió en el camino. Lo cierto es que Deportes Concepción no pudo disputar este encuentro, junto con el Cauquenes con San Joaquín, que en Talca sí se alcanzó a jugar hasta el inicio del segundo tiempo. Ahí ganaba 2-0 San Joaquín, pero se suspendió también por la fuerte lluvia que caía en Talca. Y acá no se pudo disputar en una cancha que quedó en malas condiciones. Después de lo que fue el siguiente tema que vamos a hablar hoy día, que en el fútbol femenino, donde Fernández Vial obtuvo un triunfo histórico. Le ganó a Colo Colo por 1-0, con un gol de Francisca Caniguan en el primer tiempo. Un Fernández Vial que, como era lógico, se adaptó de mejor condición a la inclemencia de la cancha, al tiempo, al frío y también a la cancha barrosa que había en el Este Roa. Un triunfo, como decíamos, antihistórico. Nunca antes Vial había superado a nivel femenino a Colo Colo, que es uno de los equipos que siempre hemos dicho que está un escalón arriba sobre el resto, junto con Chavo Moni y con la Universidad de Chile. Y la verdad que esto es un golpe anímico muy importante para la dirigida de Antonio Saracho, sobre todo considerando que viene la segunda parte del campeonato. Escuchemos justamente a la goleadora, Francesca Caniguan, que esto dijo de su gol y también del triunfo ante las Alpes. Bueno, obviamente contenta. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y para nosotras era un triunfo histórico, así que queríamos ganar, entrenamos para eso, así que feliz sobre todo de anotar y aportar al equipo, que es lo más importante. Bueno, la cancha estuvo súper complicada, pero creo que siendo equipo lo supimos sacar adelante. En el fútbol femenino también, desde el norte no vinieron muy buenas noticias, porque lamentablemente la UDEC cayó 2-0 con Iquique, una UDEC que antes del receso por Copa América venía muy bien, le había ganado el Clásico Vial. Más allá de eso, es probable que la UDEConce también avance a la siguiente ronda, donde se ordenan en distintos grupos los equipos para ya ir en la pelea del campeonato. Y para el cierre vamos también a tener unas muy buenas noticias del ámbito del polideportivo, las medallas que ganaron María José Maillard y Catherine Wallerman, y también Robinson Jiménez en el Mundial de Canotaje, para Canotaje, que se disputó en Canadá. En el caso de Coteva y Maillard fueron un bronce y una plata, y también en el caso de Cathy Wallerman una medalla de plata. Esto también refrenda el gran momento del deporte acuático en Bío Bío, lo que se hace el remo, se suma también el Canotaje con María José Maillard, que fue formada en el Cruz Pirahüístas de Laja, y lógicamente también es una de las cartas fuertes de cara a los Panamericanos y también a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto justamente dijo María José Maillard respecto a estas medallas, al trabajo que viene realizando, y lógicamente a las proyecciones que tiene en futuras competencias. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, sigan informándose junto a las noticias en TVU, y nos vemos el próximo viernes.